hola cómo están todos los chicos y las chicas cómo están espero que estén todos muy bien los chulos de bonitos como decía mi ex jefa entonces hoy les quiero compartir una receta que es para poder dormir bien no sé cuánto les pasa que en la noche estás cansado has tenido un día bien pesado que por cierto ahorita es de noche y pero y estás todo el día con sueño y cansado pero vas a la cama y no puedes dormir y estás ahí con los ojos abiertos que no puedes dormir aunque tu cuerpo esté bien cansado y más también cuando ya estás entrando avanzada de edad que ya estás en la premenopausia o en la menopausia no sé si les suceda que a veces no puede dormir uno y tratas y tratas pero no puedes dormir entonces a mí me ha estado pasando de hecho creo que siempre he tenido problemitas para dormir bien pero tengo aproximadamente una semana o dos semanas o una semana que comencé a prepararme un tecito que les quiero compartir a ustedes por si están teniendo problemas para dormir que lo puedan hacer este tecito es muy sencillo de hacer es natural con ingredientes naturales y estos son los ingredientes que vamos a usar que es esto es para una tacita de té para que se lo tomen en la noche puede ser media hora antes de dormir o una hora hay como ustedes gusten media hora una hora y este té solamente lleva tres ingredientes que son la canela así un poquito de canela nada más recuérdense sólo para una tacita es un anís estrella ya lo conocen el anís estrella es este que viene en forma de estrellita y es dos clavitos yo le pongo dos clavitos porque a veces si le pongo un poco más lo siento muy fuerte y si siento en la mañana es como mucha pesadez como que no tengo ganas de levantarme y pues sólo quiero descansar bien y les cuento yo siempre tomo tecitos me compro un té de los clásicos o normalitos bolsitas de té que venden en los supermercados que dice para esto para dormir o sleep well o qué sé yo que te ayudan siempre a dormir pero esta vez quise probar esta combinación porque no sé simplemente me recuerdo que una una clienta una señora me dijo que ella tomó dijo tom hice un té de clavo o no sé qué pero se me olvidó que otra cosa dos cosas creo que le puso pero no me no recordaba cuál era la otra la otra ingrediente entonces dije yo bueno tengo canela tengo anís estrella y tengo clavo pues me voy a hacer un tecito con esta mezcla y que resulta que me funcionó muy bien y dije bueno si a mí me funcionó muy bien quizás también a las personas que vean este videíto les pueda servir a las chicas o chicos que estén batallando para dormir este les funcione como me funcionó a mí esto es sólo para una taza yo utilizo una casa grande que es esta ok y le pongo su agüita a la ollita ahorita estos son los ingredientes que se les quede y esto me ha ayudado mucho pues ya no están comprando estas bolsitas les cuento perdón si se oyen ruidos es que es mi hijo que está jugando games y se pone a gritar perdón este desconcentra bueno y este y me evita de estar comprando las bolsitas de las cajas de tés o qué sé yo para para dormir que a veces muchas veces no me funcionan y esto la verdad me ha funcionado muy bien duermo a gusto no estoy despertando en la noche porque casi siempre me despierto y me despierto en la noche que me da mucho calor pero con este tecito duermo tranquila muy a gusto muy relajada pues si te vas a levantar quizás al baño a orinar o qué sé yo pero regresas y sigues durmiendo este bueno es muy a gusto por eso yo lo quise compartir con ustedes con estos ingredientes solamente ahorita siento calor porque ya lo estoy hirviendo porque no los quiero cansar con un vídeo muy largo entonces aquí está ya el tecito hirviendo fíjense los muestros aquí está miren el celular porque entonces aquí está hirviendo el tecito debe de estar color el agüita debe de estar no sé si lo vean bien de ahí está hirviendo debe estar marroncita el agua que no esté muy clara y a mí me gusta que quede así como un cafecito ya como oscurito para que para qué calor que está hirviendo y el vapor este y que quede así un colorcito marroncito ahorita lo vamos a ver ahí lo voy a dejar hirviendo otro poquito porque a mí sí me gusta que quede concentradito porque si no está concentradito este siento como que queda muy ligerito y como que no cae un así más dormido más a gusto entonces ahorita le voy a dejar que un poquito más de hecho le voy a poner un poquito más de agüita porque ya se está evaporando y esta agua que le estoy poniendo para que esté más rápido yo la pongo caliente pero si hay que dejarlo hervir para que la canela suelte lo suyo el anís estrella suelte lo suyo yo sé que el anís estrella lo utilizan para problemas de gases este los clavos también te ayudan para la digestión quizás es por eso que este té es tan efectivo y es tan bueno porque este también te ayudan creo que fue lo que investigue que el clavo te ayuda también para para la digestión y por lo tanto al hígado y tengo he escuchado que dice que cuando tú despiertas a las 3 de la mañana es porque tu hígado no está funcionando muy bien y quizás eso como te ayuda estos ingredientes te ayuden a que tu estómago digera bien y todo eso entonces quizás es por eso que duermen bien tranquilo y bien a gusto y este quizás eso tenga que ver yo no he investigado demasiado pero a mí me ha funcionado esos tres ingredientes y dije lo tengo que compartir con los chicos y las chicas del club este y ya saben amigos si les funciona o si si ustedes este también les funciona como a mí me ha funcionado y lo prueban este háganmelo saber en los comentarios para saber que hay personas que también les funcionó denle dedito para arriba este suscríbase comenten pónganle un like si es que les gustó o un dislike si no les gustó también se vale verdad porque no entonces aquí está marroncita el agua porque ya tiene ratito hirviendo entonces ya la voy a colar este hay personas que quizás le quieran poner azúcar yo no le pongo miren aquí lo voy a poner hay personas que quizás le pongan azúcar yo no lo recomiendo porque se supone que lo dulce y lo ha superado bien como se redujo esto es lo que sale sale como una taza porque esta taza es muy grande miren este color es el que a mí me gusta que quede cuando de plano así tengo que demasiado cansancio y que sé que no descansado bien en varios días entonces lo hago un poquitito más oscurito lo dejo que se ponga más oscurito pero así ahorita está perfecto este es el color que queda con el conocimiento de esta de estos tres ingredientes entonces así con estos tres ingredientes si quedan y ya saben se lo toman y a dormir como bebés van a ver pruebelo y pues eso fue todo chicos con videito muy rápido nada más para compartirles y ojalá ya ustedes también les funcione allí que les nos vemos bye que dios me los bendiga a todos bye